¡Suscríbete al canal! 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 De un sueño, que no soy yo, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella. De un sueño, que no soy bella, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella. De un sueño, que no soy bella, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella. De un sueño, que no soy bella, soy bella, soy bella, soy bella. De un sueño, que no soy bella, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella. De un sueño, que no soy bella, soy bella, soy bella. De un sueño, que no soy bella, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella. ¡Viva Lula! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No te mueran en él, y yo, y tengo No te mueran en el mundo, no te mueran en el mundo No te mueran en él, y yo, y yo, y yo No te mueran en él, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo No te mueran en él, y yo, y yo, y yo No te mueran en él, y yo, y yo, y yo No te mueran en él, y yo, y yo, y yo No te mueran en él, y yo, y yo No te mueran en él, 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 y yo Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.